Amor, necesitas una fotosíntesis Nuestros besos son solo casa entre paréntesis Anestesia lo que digo, me siento menos solo, solo Que cuando estoy contigo, convicto de tu ombligo Máufrago de licor, te quiero que no sale del esófago Sarcófago de love, no quiero el papel de una sonaja bebé Quiero sonar y beber, en mi ceguera verte Y volverte a tener yo, voy de rama en rama, de drama en drama Las damas son pirañas, yo príncipe del rap Que sigues siendo rana, tu mamá no me ama La billetera manda, mi alma se quedó con grilletes en la cama Llama, ya pero dime algo que me sirva Que me robas el tiempo y lagunas de tinta Tus amigas cacatúas que se quedan como estatuas Ante mi estatus, derrotos y destratos, mi fragancia Que quieres de mi princesa, si mi menú es sorpresa Soy presa, la crema de tus fresas, vagabundo de elegancia Que quieres de mi princesa, siempre estoy ahí como a las dudas Escribiendo barras mudas, en un mar de barracudas Pensando en verte desnuda, si los párpados sudan Ya que más nos va a importar, excepto a Luciano El grito de los corazones mudos, la historia del que no pudo Son besos de Jet Kundo Dame un beso y vete nena Ya no te quiero ver, ya no quiero más problemas Dame un beso y vete nena, ya no te quiero ver, ya no quiero más problemas Dame un beso y vete nena, ya no te quiero ver, ya no quiero más problemas Dame un beso, pero que sepas cerveza, al fin y al cabo ya me das los dolores de cabeza Y dame un beso, pero que sepas cerveza Dame un beso, porque sepas cerveza Dame un beso, porque sepas cerveza